Hermanos, la familia es donde la vida comienza y el amor crece en abundancia, al igual que la familia de Nazaret. Que nuestras familias crezcan en amor, porque en la familia es donde inicia la raíz de nuestra sociedad, donde podemos cambiar nuestra sociedad. Que la familia de Nazaret nos guíe y nos acompañe en todo momento para que podamos construir familias con base sólida, como nuestro Señor la quiere para cada uno de sus hijos. Un saludo en este día tan especial que celebramos la Sagrada Familia. Y nosotros, los seminaristas del Seminario Dioses Sano San Igorio, queremos, con mucho amor, con mucho cariño, dedicar una canción para todas las familias, y más en estos momentos que estamos pasando, que son muy difíciles. Es allí donde debemos estar seguros, ser conscientes de que Dios nos ama, de que la Virgen María está pendiente de nosotros, y que como buena madre nunca nos dejará solos. Un día tan especial para nuestra familia, quiero felicitar a la familia del mundo entero, en especial a la familia de nuestra República de Panamá, y a la familia de todos los hermanos en la República. La familia es un regalo del cielo. La familia es la base fundamental de toda nuestra sociedad. La Sagrada Familia de Nazaret es nuestro ejemplo y modelo a seguir, tomando a María como su madre y a San José como su padre, para que los dos juntos y unidos ayudaran a crecer humanamente a nuestro Señor Jesucristo. Hoy han querido hacer leyes para destruir nuestras familias. Tenemos que luchar para que nuestras familias se mantengan firmes en nuestra fe. Por eso, hoy día desde la Sagrada Familia, les deseamos muchas felicidades a todas nuestras familias de Panamá. que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pared hacia el uno y del otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo de un puente. Y que nadie perciera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que pueda vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre reta de la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias también. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la mía también.